¿Esta? ¿Este mapa? No se merecía tu muer... ¡No! ¡Joder! ¿Vas a hacer un motor, CT? ¡Estamos a tope! No me lo puedo creer, tío. ¡Otra cazadora, tío! ¡Es la noche de las cazadoras! ¡Nos han tocado 20.000 cazadoras! Vale, le ha dado un hachazo a ver lo que tarda entuparlo. Lo que tarda entuparlo quiere decir lo bueno que es la cazadora, ¿vale? Tenemos que tardar mucho. ¿Mierda de semana? Yo sé. ¡No se me ha pareado! ¡Hostia puta! ¿Pero es en España, loco? Está desvelado solo a dos y media, loco. A ver, estoy un poco desvelado. Pero no, voy a hacer este. Voy a dormir, ya. ¡Ojo, que lo está aguantando! ¡Verdad, Dome, Cori! ¡Presa, coña! ¡Anoche también fui a tope de cazadoras y tubas! ¡Esta se gana, esta se gana! ¡Uy! ¡Uy! ¡Te va a caer dos motores, eh! ¡Oh, la misma! ¡Ah, se fue! ¡Me acuerdo! A ver, gente, vamos a jugar... ¿Qué jugamos hoy? Venga, todo buba, todo buba. ¿Ves, tío? Yo a lo mejor... A mí lo que me jode es que tú a lo mejor loopeas a... Alquiler un rato... Y nos hace un cabajo, tío. ¡Está con el compi, eh! ¡Está con Kaiji Plus! ¡Vino a entender nada de lo que está pasando en esta partida! ¿Me has saboteado el gancho que han hecho? ¿Vale? ¡Uh! ¡Qué lejos tiene el gancho! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! Pero, hombre Qué asqueroso, eh, gente Me la quiero liar, pero No se puede liar al tío Tío Reymar Cuando tiene tanto sueño ya Vale, aquí Hay palés Y... Vale, let's go Aquí lo malo es que tienes Esta ventana, pero tienes la puerta aquí, ya sabes Esta es imposible No sé Vamos a quitar todo, gente, mientras Tampoco quiero... Luego me sale mal, me da pena Porque yo quiero rushear Claro, gente Perdón ¿Está dónde está? ¿Está dónde está? ¿Está dónde está? Va arriba, va arriba, va arriba Va perdida, eh Gracias, chicos Gracias, chicos Y cómo se ríe Va borracha perdida, gente Spooky Gracias por el folazo, eh Compi ¿Pero qué hace? ¿Qué busca? ¿Qué está buscando, gente? Esta, esta es I don't know Madre, ¿qué está buscando? No lo entiendo La melena, la melena Qué buena leche La cámara me la va a romper No tiene hacha, no tiene hacha Apaga lo rojo Último botón Ya, pero Ups Hostia, qué chungo, loco Madre mía Qué chungo la romaní Está cogiendo más Hija de fondo Qué cabrona Qué cabrona Uy, que me muero, gente Uy, que me muero, gente Uy, madre mía Espera, espera, espera No, no te ha visto, te ha visto, compañera Que ha venido cantando Se ha venido cantando Ahí una canción Que de verdad Está loca Está donde va Dónde va La lia, la lia 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 Chungo, chungo Toma, polia Chungo, cabronés Se ha enfadado Gente, por favor Sacarme de aquí, eh Damos lo peal de puta madre, eh Las cosas como son Las cosas como son Gente Me voy a coger Me voy a coger Compañero No se fía, no se fía Estoy preparado, estoy preparado Estoy preparado Ha visto a la otra Pero sacará a la otra Psicópata, por lo menos, ¿no? No penséis sacar a nadie ¡Ahora! Vale, vale, vale Se puede No me puedo creer Que me vaya a quedar en el gancho Todavía, gente, de verdad De verdad, no me lo puedo creer Esto es una gafada De verdad No me puedo creer Esto no lo puedo estar Tratando a la misma noche ¿Qué quiere, qué quiere? ¿Y por qué han abierto la puerta Los psicópatas? Madre mía Espérate, espérate Espérate que vamos a morir aquí Madre mía De mi vida, de mi corazón No quiero morir Me voy de aquí Me da tiempo, me da tiempo, eh Me da tiempo a escaparme ¡Aquí, aquí! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Eh! ¡Ay, que viene, que viene! ¡Un padre del señor! Madre mía Madre mía Santa Madonna La que La que nos hemos librado aquí, gente Quiero que estamos abusando, eh De esto, eh Yo me voy, yo me voy, yo me voy Me voy Yo me voy ¡Uf! 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 Está muy guapa la martilla, gente La hemos lupado de puta madre Y al final se ha rayado Nos ha pegado un base Y nos ha pegado un vao En el panel, tío Casi sería parda, eh Casi sería muy parda Menudo tanquio al final Loco, madre mía ¡Uf! Esta partida está muy guapa Esta no está muy guapa Esta está muy guapa, gente Esta está muy chula, esta partida Claro, no sé Fíjate tú El psicópata Tenía guardián de sangre ¿Vale? ¡Uf!